Cuando sea grande quiero ser ingeniero civil, porque quiero construir muchas casas. Cuando sea grande quiero ser chef, para cocinar la comida más rica del mundo. Cuando sea grande quiero ser doctor, porque me gusta curar a la gente, por eso quiero ser médico cuando sea grande. En el Colegio Privado Líderes, hacemos de tus sueños una realidad. Por su alto nivel académico, los mejores profesores y el mejor sistema de trabajo. Colegio Privado Líderes, educación de calidad, matrículas abiertas, parencial, primaria y secundaria, Avenida Tacna 141.